Yo que vine a mirarte, saldarte bien como siempre Tú me voy a dejar bien, yo que vine a tu lado Yo no voy a viento con su desastre, no sé por qué Donde la vida se me hace pareja, donde mi amor es perente Donde nosotros se pierden, buscando la humanidad es el amor Vengo viajando a la deriva, cansada y triste Vengo a morir a tu orilla, rota, enferma, sola e invadida Traigo el mensaje vacío de una mar herida y muda De un dolor que no se cura, agua que te da la vida Desde el centro de la tierra, del corazón de la montaña De las entrañas del barranco, trae el viento mi palabra Desde el centro de la tierra, mi voz viene de lejos Y ahora un río de mareas, que te cuento que no Yo que vine a mirarte, salarme los pies como siempre Tú me guardeaste la piel, yo que vi y bebí De tus labios de espuma, estoy viendo cómo se deshace mi cuna Tú quieres, donde la vida se mece y se baña en historias de amores perentes Donde los ojos se pierden, buscando respuestas que siempre devuelves en ti Está mi raíz, regando la vida siempre en tu vaivén Hoy vengo a verte y te encuentro cansada Hoy te pregunto y no me dices nada Veo tu orilla manchada, la fuente se seca porque nada emana Y se viste de plástico, cargas la tara que nunca pediste Y no brilla como en su día lo hiciste Por culpa nuestra, por culpa suya Por embolsarte la isla con mañas que ensucian Por dibujarte la cosa con restos de mierda que ya no soporta La vergüenza con que tiñe en el agua Es la que pinta la arena al color de sus redes Guárdate el vaso en que bebes y escucha la playa Llega mi voz que te habla Desde el centro de la tierra Mi voz viene de lejos Lloro un río de mareas Que te cuenta que me muero Desde el centro de la tierra Mi voz viene de lejos Lloro un río de mareas Que te cuenta que me muero Desde el centro de la tierra Mi voz viene de lejos Lloro un río de mareas Que te cuentan que Desde el centro de la tierra Mi voz viene de lejos Lloro un río de mareas Que te cuentan que Pa' salvarnos la vida Que se escurre lenta Tenemos el tiempo y las manos Somos millones Y en esta ganamos Solo hay que coger y querer Cada trozo de tierra Que pisan tus pies En una cadena que limpie Que se haga infinita Que esto es bien sentido Amarrados a la esperanza Asienza en dos Duoped Usar Usar